Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo el mundo se esté bien en casita, donde quiera que esté. Dios sea bendecido, donde quiera que esté. Hoy estamos grabando otro nuevo video para todos ustedes. Espero que les guste. Ustedes están viendo lo que estoy haciendo el día de hoy otra vez. Totopo. Totopo estoy haciendo. Se me antoja hacer totopo porque estoy encerrada en casa para no estar aburrida. Busco las cosas que tengo que hacer. Entonces hoy tengo ganas de comer totopo. Ustedes saben que las cosas de México ya no pueden venir. Y entonces es lo que estamos haciendo ahorita. Yo tengo ganas de comer totopo. Entonces ya tiene mucho día que grabé un video atrás. Estuve grabando sobre hacer totopo. Pero hoy tengo ganas de comer totopo. Pues entonces eso es lo que estoy enseñando el día de hoy con todos ustedes. Espero que les guste. Hoy estamos haciendo totopo, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Espero que les guste. Eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo totopo. Pero ahorita voy a amasar otra vez la masa, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo el día de hoy con todos ustedes. Este es la maiseca. Ustedes ven. Este es la maiseca, ¿verdad? Esto. Es maiseca. Entonces eso es lo que voy a mostrarle. Le voy a echar agua para que empiece uno a amasarlo. Miren. Le voy a echar otro para que se empiece a ablandar bonito la masa. Y espero que les guste, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo. Porque, mira, ya molí un poco de totopo. Ustedes ven esto. Guau. Qué bonito se ve, ¿verdad? Eso es lo que estoy mostrando el día de hoy. Miren. Qué bonito totopo. Se lo voy a acercar para que miren cómo está mi totopo. ¿Qué hago? Encerrada en casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy encerrada. Me aburro sin hacer nada. Y como les digo, tengo mucho antojo de comer totopo, ¿verdad? Eso es lo que estamos mostrando el día de hoy para todos ustedes. Y también que vean, lo puedan hacer también en su casita. Como les digo siempre, miren. Mostrando mi totopo a ustedes. Así. Totopo. Totopo. Eso es lo que estoy haciendo. Miren. Y voy a amasar la masa porque se me acabó. Y quiero hacer totopo para no estar moliendo también. Tú puedes comerlo. ¿Por qué? Porque ya está cocinado. Ya no más cuestión de comer. Si tú tienes ganas de comer, totopo, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Por eso estoy haciendo totopo. Espero que les guste. Así se ablanda la masa. Vamos a ver. Para no aburrirme, para no estar ahí pensando cuándo voy a terminar el día. Cómo voy a... Vamos a acabar el día al día de hoy cocinando totopo para desaburrirme, ¿verdad? Porque uno se aburre aquí solito sentada y dice uno, ¿por qué? Porque uno no quiere eso, que esté uno aburrido, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de enseñarle. Digo yo, porque yo no me quiero aburrir. Tengo trabajo hacer totopo en casa. Si mis niños quieren comer, hay totopo cocinado, ¿verdad? Para no estar pensando. Digo, ¿por qué no puedo mandar pedir totopo a México? Pero igual aquí se puede, como siempre les digo, se puede hacer totopo, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo para que ustedes también lo hagan en casita. Como dice uno, pues yo, gracias a Dios, jayema y seca. Entonces, eso es por eso. Estoy haciendo totopo el día de hoy. Jayema y seca. Entonces, estoy haciendo otra vez mi totopo porque tengo ganas de comerlo. Yo lo he hecho en otro video anterior, pero hoy también lo sigo mostrando. Mi totopo para ver cómo yo lo estoy cocinando, ¿verdad? Mira, como cuatro jícaras la estoy echando y no se quiere ablandar, que quiere mucha agua. Sí, jala agua. Sí, jala agua. Y miren, ustedes ven lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque es para todos ustedes que me vean como yo lo estoy amasando. Y quiere más agua, ¿verdad? Ustedes quiere mucha agua. Y eso, que lo estoy haciendo poco a poco para ablandarlo, para ver qué tanto quiere de agua. Por eso lo estoy haciendo así, para que ustedes me vean, ¿verdad? ¿Cómo se estoy haciendo de esto? Que está uno encerrado en casa. Porque uno, no, si no estás pensando a tu cabeza, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué nos sentimos sentados, cerrados, como que tuvieras una encarcelada en la casa? Pero ya haciendo cualquier cosita que tenemos que hacer en casa, como que ya no se siente eso. Digo yo, porque estás, este, moviéndote aquí para allá, haciendo quehacer. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo para todos ustedes, ¿verdad? Miren, así está. Ustedes ven esto, así está la masa que estoy mostrando el día de hoy. Y eso es lo que yo muestro para todos ustedes, ¿verdad? Para todo digo yo, porque es para todo. Miren, así quedó la masa, sin mentirle bien suavecita. Y es lo que voy a hacer hoy, totopo, ¿verdad? Totopo hecha en casa, miren. Wow, qué bonito se ve la masa, a mí me encanta hacer los totopo, miren. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Digo yo, es hoy, hoy vamos a comer. Y este ya está bien, miren, ya se secó, ya se secó todo. Y ahora lo voy a meter abajo del horno, miren. Ustedes ven esto, ya está agua. Ya no tiene agua, se llevó como cinco jícaras de agua, pienso. Saló mucha agua. Ahora, vamos a moler, digo yo, porque yo estoy moliendo, miren. Voy a lavar mi mano, porque está pegajoso que es más fe. Ahorita vamos a moler. A ver, a ver, cómo sale. Tiene que estar en medio, porque si no, no sale bien el totopo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy mostrando el día de hoy. ¡Wow! Qué bonito se ve el totopo haciéndolo, ¿verdad? Cocinándolo, haciéndolo. Para todos ustedes, espero que les guste lo que estoy mostrando el día de hoy. Espero que estén bien de salud, en casita, con toda su familia. Eso es lo importante, que pido mucho yo a Dios, que todos estén muy bien de salud con nuestra familia, ¿verdad? Eso es lo importante, que yo siempre hablo. Ustedes ven, así se muele el totopo, ¿verdad? Digo yo el totopo, porque yo así muelo los totopos. Ustedes ven, este es totopo. Ustedes ven, el romero de totopo, ¿verdad? Eso es lo que estoy mostrando con todos ustedes. Espero que les guste esta masa, como siempre les digo, masa y el totopo, ¿verdad? Ya cocinado, es lo que estamos haciendo el día de hoy, digo yo, porque es hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy lo que estamos cocinando. ¿Miren? Wow, ya están. Ustedes ven. Así están, miren. Wow. Ustedes ven eso, que chulito de totopo, chulada de totopo, le digo yo, chulada de totopo que estamos haciendo. Y eso va para todas las señoras que se pongan a moler, para que vean que sí, tienen que hacer totopo. Porque ustedes saben que ya no puede venir totopo de México, porque ahorita no hay entrega de nada. Ahorita no hay entrega de nada, y entonces, eso lo estamos haciendo. Yo tuve ganas y tuve antojo de comer totopos el día de hoy. Por eso yo los estoy mostrando, como yo estoy cocinando, ¿verdad? Miren, así se muele, ¿verdad? Ustedes ven, así se mueve el totopo. Así me enseñaron a moler, pues, miren. Entonces, eso es lo que estoy haciendo el día de hoy con todos ustedes, ¿verdad? Para que vean de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, espero que les guste lo que les estoy mostrando, mis totopos. Hoy tengo antojo de comer totopo, y eso es lo que estoy mostrando. Les voy a enseñar un poquito de lo que ya está aquí. Así mérito es, mira, así es. Qué bonito se ve, ¿verdad? Guau, 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 guau. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Se lo voy a presentar para que le den antojo de hacerla. Y les presento esto totopo, muy bonito. Espero que les guste. Eso fue todo. Los quiero, los amo con todo mi corazón. Como siempre les digo, al fondo de mi corazón están ustedes y todo nuestra familia, familiar, digo yo. Porque ustedes son mi familia. Eso fue todo. Los quiero, los amo. Y un beso en especial a todo el mundo. Adiós. Y un beso en especial a todos. Y un beso en especial a todos.